¿En qué consiste esto de los rescates programados? Nosotros tenemos las fechas y los horarios en las que llegan los cruceros. El crucero necesita amarrar sobre este dolphin en el que me encuentro. Pero, en las vitas, que son los lugares donde se amarra, han edificado cormoranes de cuello negro. Y tenemos unos 10, más o menos, pichones de cormoran. Como se necesita amarrar en ese lugar, y hay riesgo de aplastar a los pichones, entonces, cada vez que llega un crucero, lo que hacemos es retirar a los cormoranes de los nidos, trasladarlos a un corral, y después se produce el amarre. Cuando se va el crucero y se sueltan las amarras, volvemos a sacar a los pichones del corralito y los volvemos a poner en los nidos. Hoy es un día particularmente complicado, porque tenemos dos cruceros, y van a utilizar todo el sitio de amarre, van a utilizar las cuatro vitas. Entonces, eso nos obliga a retirar a la totalidad de los pichones y encerrarlos en el corralito hasta que se vayan los cruceros. Este es el último que queda, así que ahora lo vamos a llevar junto a los demás, para que estén en el corralito, y ahí se van a quedar hasta que suelte amarras el crucero. A este, que es el más chiquitito, le armamos un nido, así no se siente tan desprotegido y solo. Y los más grandotes se agrupan, pero después se desparraman por el corralito. Bueno, terminada la primera parte, la segunda parte se viene cuando se vaya el último crucero. Una vez que el último crucero suelta amarras, entonces hay que volver y llevar nuevamente a los pichones a sus nidos.